Para mí lo más importante de las tradiciones es que más allá de que te definen, te dan una identidad y también te trazan el camino, de dónde tú vas y cómo vas a asumir ese camino. Me invitaron al concierto de Euphoria y verse en este lugar donde han cantado grandes íconos de la historia musical. Es algo muy hermoso y es algo a lo que yo aspiro. Tuve la oportunidad de caminar por los pasillos, de caminar antes de que se llenara, de que llegaran los artistas, de que tuviera todo el público ahí y ver cómo la producción iba haciendo todo el montaje, iba creando este mundo. Hay una magia en ese behind the scenes, de ver todo el trabajo que se necesita, de la cantidad y la capacidad humana y la labor que se viene haciendo todas las horas previo al show. Y eso tiene su magia. Isabel me pareció una mujer muy bacana, muy cool, de verdad que hablamos muchísimo. Yo tuve un poquito de experiencia trabajando en radio, eso es lo que ella hace, así que ahí conectamos muy bien. ¿Y cómo te sientes? ¿Estás nerviosa por lo que te toca hacer hoy? Un poquito, este, ya tengo mucho tiempo haciendo esto y siempre yo creo que los nervios no faltan, ¿no? Al principio del evento y todo lo demás, pero ahorita creo que ya está todo en orden. ¿Y haces algo en específico para calmar los nervios o no? Pero no me gusta comer en todo el día, por cualquier cosa. Desayuno fuerte y ya no vuelvo a comer hasta que termine el show. Bueno, Isabel dice que no come cuando le toca un show, pero yo no puedo con eso. Yo necesito mi energía, yo necesito un poquito de carbs para poder estar a toda ahí en ese escenario. Ina, y te felicito porque como mujer tienes mucha responsabilidad hoy. Ay, muchas gracias. Me encantó conocerla, compartir con ella, saber un poquito más de sus tradiciones también. Y lo mismo puedo también decir de Carlos, que es una persona que conocí tras bastidores, es un ingeniero de sonido. En mi casa, en mi familia, yo era el único que se dedicó a esta, la producción de la ingeniería de audio y de grabación. Entonces llegó un momento en que me llamó la atención tanto esto, lo tomé en serio, quise hacer esa tradición, como si se cristalizara los sueños, y aquí estoy. Y cuando conozco personas como ellos, no puedo dejar de pensar en mi crew, que son como también mi familia, con quien he trabajado por años, que han estado cuidándome la espalda, que han estado ahí a través del camino. Así que, salud por eso.